¿Cómo evitas una crisis en redes sociales, mi querido Jorge? Una gente segura es cómo evita una crisis en redes sociales. Nosotros lo que decimos es que si tú piensas en la crisis, cuando cae la crisis, ya vas de perder. Ya vas perdiendo. Así es. La gestión de crisis empieza mucho antes con el tema de la preparación. Por ejemplo, dime tú, Eloy, ¿qué puede salir? Sobre todo, creo que toda la gente ubica un restaurante. ¿Qué puede salir mal en un restaurante, Eloy? Uf, un montón de cosas. Desde que el valet parking, o sea, desde que dejaste tu carro. Yo di un workshop, imagínate, di un workshop. Le dijimos al del lugar, oye, pues queremos darle como servicio. Pues yo me rento un valet parking, rentó el valet parking, lo fue. Y le robaron la camioneta. A mitad, o sea, imagínate. Eso puede pasar en un restaurante, ¿no? El valet salió patinando del estacionamiento. No funcionó la terminal. Te tardaron en entregar. Te tardaron en entregar. No pasaban las tarjetas. El mesero fue grosero. Salió una cucaracha. Blah, blah, blah. O sea, hay muchas cosas que todos ya conocemos. Le llamamos los riesgos de la industria. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos de tu industria, Eloy? Oye, pues no me llegó la póliza. Me hicieron un cargo doble. No pasó mi tarjeta. Y no me avisaste que no pasó mi tarjeta. Y entonces luego tuve un accidente. Y entonces resulta que estaba vencido el de este. Porque nunca se renovó hoy. Pero tú nunca me avisaste. O sea, tú puedes, Eloy, listar perfectamente los riesgos de tu industria. ¿Sí? De la industria del asegurador. Y tú puedes diseñar cómo prevenirlos. O sea, fíjate cómo esto de crisis, pues empieza revisando todo ese tipo de posibles escenarios. Diseñando los procesos que deberían de existir en tu empresa. ¿Algo sale mal? Para evitar. Primero es para evitar que algo salga mal. Y después hacemos el planteamiento. Vamos a suponer que tu proceso falló. Que mi tarjeta no pasó. Que mi seguro no se renovó. Que yo tuve el accidente. Y que no tengo póliza. ¿Qué onda, Eloy? ¿Qué va a suceder? No, ya en el... Sí. Exacto. Entonces, por eso es que nosotros invitamos a pensar estos casos cuando estamos fríos. Porque si yo te hablo súper grosero y te digo, Eloy, hijo de tú, ta, ta, ta. Y entonces obviamente eso cambia el estado emocional y cambia la forma de reaccionar. Entonces, por eso necesitamos fríamente decir, bueno, ¿qué haríamos? Es un caso muy, muy pésimo, muy mala onda. Pero, ¿cuál sería la respuesta, Eloy? Si la respuesta es, lo siento, Jorge, no hay nada que hacer. Si esa es la respuesta, Eloy, tenemos que trabajar en cómo comunicarla para tratar de reducir el impacto negativo. Pero sabemos que se va a dar un impacto negativo. ¿Estás de acuerdo? Es como cuando alguien te dice, Jorge, ayúdame a manejar esta crisis y quiero salir de ella. No, no vas a salir de ella. Vas ahora a vivir con este tema, así me explico. Lo que podemos hacer es superarlo, pero no podemos eliminarlo. Entonces, por eso cuando nos gana un poco el corazón y tú dices, bueno, Jorge, déjame ver qué podemos hacer. No me digas eso, no me digas que déjame ver qué puedes hacer si tú ya sabes que no hay nada que hacer. No me sigas dando esperanzas porque eso solo va a empeorar la situación. ¿Se lo explicó? Sí, claro. Y es un poco lo que decimos en el mundo de gestión de crisis. Tenemos que manejar la verdad, no crear una verdad. Manejar la verdad, no crear la verdad. Perfecto. Así es. Sigue, 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 sigue. No te detengo. Entonces, es un poco, te digo, el concepto. Tiene mucho que ver con prepararse antes. Y es como un atleta, ¿no? Yo creo que al final él dice, bueno, yo tengo que hacer un calentamiento para evitar lastimarme en un juego. Es exactamente lo mismo, ¿no? A ver, y creo que todos también podemos identificar los clientes. Hay clientes que son mucho más demandantes. Hay clientes que son muy auditivos, otros son muy visuales. Entonces, necesitamos entender mucho a los clientes y saber qué puede suceder con cada uno, ¿no? Sí, completamente. Y más en redes sociales, hoy hay clientes mucho más informados, mucho más exigentes. Y que si hay una, es más, ya olvídate que hay una cucaracha. Si una cucaracha vuela o una mosca vuela y dices, oye, esa mosca podría haber caído en mi sopa. O sea, ese es el tipo de clientes que nosotros debemos estar preparados. ¿Estás de acuerdo? O sea, porque la mosca no se cae en la sopa. Y es tan sencillo, como lo dices. Si hay una sopa, digo, si hay una mosca en el restaurante, en algún lugar va a terminar. Sí. Entonces, el punto es, evita que existan las moscas desde primer lugar. No estés esperando a quitarlas de la sopa, ¿no? Pero vaya. Entonces, mucho de esto hoy se trata de preparación, de dedicarle tiempo. Por eso, mira, a veces yo creo que me he convertido en una persona muy odiosa. Porque esto de la gestión de crisis es como un estilo de vida. O sea, sí. Entonces, cuando yo veo un vaso que lo ponen muy en la orilla, pues uno está pensando y dice, ¿sabes qué? En cualquier momento lo va a aventar, se va a caer y se hace un mugrero. Entonces, oye, ¿sabes qué? Ese vaso se va a caer ahí. Y entonces, oye, Loya, aquí, muévete un poquito para acá porque luego va a pasar el camión, se le va a salir una llanta y te va a pegar. Entonces, ¿te cuenta que, Jorge, que alucine, ¿verdad? Pues sí, te vuelves un poco muy intenso. Pero la realidad es que también empiezas a interiorizarlo. Es como, es parte de, y desde que llegas, te empiezas a tomar como decisiones más, que reducen. A tomar conciencia de lo que podría salir mal, ¿no? Exactamente. Y llega un punto en el que, bueno, pues realmente llegas a un nivel de madurez de procesos y que tu organización está muy, muy blindada. Es como, por ejemplo, me pasa en ocasiones que llega una persona nueva y entonces a veces la gente nos pide recomendaciones. Alguien dice, ah, pues tú estás en 3D Social, dame una recomendación de tal cosa. Y la gente, bien intencionada y con la ilusión de ayudarte, dice, no, Eloy, miras esto. Y es, alto, alto. Eso que tú estás diciendo va en línea con las herramientas, los procesos que nosotros vivimos, porque si no, no lo podemos, o sea, lo puedes recomendar a título personal, pero no bajo el título 3D Social. Entonces, cuando llega alguien, uno tiene que prepararlos y decirles, oigan, para nosotros eso es muy importante, nuestra forma de trabajar, nuestra metodología, nuestros procesos. Y esto es la ley, por así decirlo. Ok. Y tú puedes, tú puedes proponer una mejora, pero la propones internamente como una hipótesis, haces un proyecto en donde demuestres su efectividad, y entonces, si los resultados son favorables, la podemos implementar. Exacto. Pero si no, si no, eso es una buena idea que quién sabe si funcione. Y nosotros no podemos comentar eso. O sea, fíjate, pero tienes que trabajar. Es un proyecto profesional que llevas, ¿no? Claro. Entonces, lo que tú no quieres es que un día veas en un periódico y digas, pues fulano de 3D Social dijo que si te lamentan que se la regreses. Entonces, ¿de dónde sacó eso? Fíjate. Entonces, fíjate cómo tú tienes que buscar de prever. A ver, lo más cercano, Eloy, a ver el futuro, es la gestión de crisis. Es lo más cercano. Es más, tú, si la cosa no funciona en internet, Jorge, deberías de dedicarte a ser un seleccionador de riesgos en las aseguradoras. Por ejemplo, es más, tú has pensado, Eloy, ¿qué harías en el caso de un accidente en un avión? ¿Qué harías? Sí lo he pensado, pero el día que vi la película esta de el capitán que aterrizó en el... Ah, sí. Con J, ¿no? Es que no me acuerdo. En el... Yelly, Julie, se me fue el nombre. Sí. Este capitán que aterrizó el avión en el Hudson, ese día que vi la película, yo dije, nos vamos a morir todos, porque la verdad, o sea, por mucho que te pinten que es bonito que vamos a salir, dije, no, o sea, ya lo ves en vivo, vamos a decirlo de alguna forma, ves cómo se ilumina el camino, cómo salen estas, y la bronca que es salir, ¿te acuerdas? Y ve eso, fíjate, por ejemplo, Si tú sabes que en una situación no puedes hacer nada porque no eres el capitán, porque no estás pegado a la puerta. Soli, se llama Soli, ya me acordé. Soli. El primer objetivo que uno debe tener cuando no puede hacer nada es no estorbar. Ok, buen punto. No distraer. O sea, ¿qué sí puedo hacer yo? ¿Cómo me controlo? Nos vamos a morir aquí. ¿Cómo me controlo? Eso es lo que yo sí puedo hacer. Ah, resulta que yo estoy al lado de la puerta. Perfecto. Voy a estar atento. Déjame ver cómo la voy a abrir. Tan pronto que caigamos y yo la voy a abrir. O sea, aquí de lo que se trata es poder prever lo que yo sí voy a poder hacer. Ok, buen punto. Claro, porque todos diríamos, no, pues yo voy a manejar el avión. No va a suceder. Ni siquiera sabes. Pero imagínate, pobre tipo, si aparte tiene que manejar y lidiar con un loco que está haciendo un escándalo allá atrás, pues no ayudas. Sí. ¿Verdad? Entonces, precisamente esto es lo que buscamos para ir planchando. Y por eso te digo, es un poco lo más cercano. Y vale mucho la pena, sobre todo en un país como México, ¿qué harías en caso de un secuestro, verdad? ¿Qué harías si un familiar tuyo es secuestrado? ¿Qué harías? Dale una pensada. O sea, hay muchas cosas. Porque es una crisis también, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate, algo bien importante. Dijimos, hay un factor sorpresa. Hay un riesgo. Hay un riesgo. Y hay una necesidad, una respuesta rápida. Rápida. ¿Qué está sucediendo, Eloy, cuando yo ya preví este escenario? Ya tengo el, vamos a decir, ya tengo al menos uno o dos caminos de qué hacer. Y por ende, estoy matando el requerir una respuesta rápida. Yo ya sé qué hacer. Ok. ¿Te das cuenta cómo, en el momento que yo pensé y digo, ah, bueno, si un día sucediera esto, yo actuaría de esta manera? El día que te suceda, como un atleta, tú ya vas a tener una guía. Y frío pensaste y decidiste, si un día me pasa esto, esto es lo que haría. Y entonces vas a poder eliminar la parte de déjame pensar y entrar directo al actuar. Y eso te ayuda en el tiempo de respuesta. Eso me gusta porque hay una frase que yo adapté o que adopté hace muchísimo, cuando me dicen, oye, ¿cómo le hago para tener éxito? Le digo, solo hay dos formas. Bueno, solo tienes que hacer dos cosas. La primera, hacer un plan. Y la segunda, seguir el plan. O sea, si tú haces un plan y luego lo sigues, ya. Entonces, acá es igual. Si tú haces un plan de contingencia, un plan de crisis y después lo sigues al momento de la crisis, mi hijo tiene una frase maravillosa que a mi hijo le encanta que yo improvise, lo que sea, un chiste o una solución o lo que sea. Pero él tiene una frase, cuando ella sabe que yo voy a volar, siempre me dice, pa, no es momento de improvisar. Y pum, exactamente. Él me ubica, pa, no es momento de improvisar. Porque luego ya cuando pasamos, le digo, ¿por qué? Dices que algo puede salir mal y como tú dices, no podemos darnos el lujo de que algo salga mal. Entonces, no es momento de improvisar. Y me centra completamente. Exactamente. Por eso nosotros decimos, frío al decidir, cálido al actuar. Frío al decidir, cálido al actuar. Yo voy atrapando estas perlas de sabiduría. O sea, lo que trato de decir es, si la respuesta es no, Eloy, es no. Es frío. Ya lo decidimos. No hay ninguna otra. Ahora, lamentamos que sea un no, pero es un no. Ahora, lo que voy a ver es cómo, de manera amable, te lo voy a comunicar. Pero uno no puede ir por la vida. Y vaya, ¿cuántas dinámicas en redes sociales han salido mal con cursos en donde están regalando un iPad y luego ya sé que jugaron unos y entonces la marca dijo, no, se lo voy a quitar y se lo voy a dar al otro. Entonces, el otro ya reclamó también, ya te hizo otro problema. Y entonces, al final, les terminas dando uno a cada uno. Sí, díbelo a mí, que yo alguna vez, con este tema de las cafeteras, Coca me regaló dos cafeteras. Yo dije, ¿para qué quiero dos? Regalé una e hice una dinámica. Entonces, me decían, ¿les que hubo fraude? O sea, le dije, pues no les voy a regalar otra cafetera, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta. Y ahorita que dijiste de las iPads, yo una vez, hablando de otra crisis en redes sociales, yo decía, por mi cumpleaños, voy a regalar un iPad a quien contrate un seguro de vida. No sé si viste ese tuit, seguro lo has de haber visto. No sabes, en el problemón que me metió con una aseguradora, porque alguien me fue a acusar anónimamente de que había violado el código de ética. Y bueno, pues sí, efectivamente, dije, hay que responder rápido, hay que, ni modo. O sea, salió mal y la otra, no lo vuelvo a hacer. ¿Estás de acuerdo? Y si vas a hacer una dinámica, hay que hacerlo bien. Así es. Por ejemplo, ustedes que están sujetos, ahorita como me decías, oye, necesito tener un seguro, necesito tener una licencia. O sea, todo ese tipo de cosas, pues son cosas que tú debes de saber, cosas que no pueden fallar. Por ejemplo, imagínate que yo te sacara una foto en donde está expirado tu permiso o certificado, como le llames. Eso te dejaría muy mal parado. Entonces, tú tienes que tener un muy buen control de tus documentos, de la renovación, o que yo te pregunte de, oye, ¿qué onda Eloy con esta cláusula y no sé qué? Y tú digas, no, no es así. No, ¿cómo no? Mira, aquí lo acaban de anunciar. O sea, yo no puedo saber más de seguros, Eloy, que tú. Y este es un tema que está volviendo a diferenciar a los profesionistas, porque la gente el día de hoy, gracias a internet, puede saber mucho más que tú. Entonces, si nosotros no nos mantenemos en un constante actualización, es como si tú me preguntas ahorita, oye, Jorge, ¿qué onda con Facebook Shop? ¿Facebook qué? Sí, sí, la Facebook Shop que lo acaban de lanzar ayer. Ah, no sabía. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Entonces... Es lo mínimo que esperan de ti, ¿no? Claro, una actualización constante. Entonces, ¿cómo vas a evitar que te den ahí una mareada con una noticia? Pues tú vas a tener que poner media hora todos los días para estarte actualizándolo. Entonces, fíjate cómo empezamos a diseñar toda nuestra operación, todos nuestros procesos, la vida del negocio, para blindarlo de una posible crisis. Y una posible crisis. Ahorita estaba anotando la frase icónica que ya va a ser. Tu cliente y tu prospecto no pueden saber más de seguros que tú. Total. Total.